Con motivo del Día Internacional del Libro, desde el Club Deportivo Leganes nos hemos puesto en contacto con Miguel Gane, escritor de éxito en los últimos años y sobre todo pepinero. La ciudad de Leganes fue un hogar, porque yo llegué aquí en el 2004 y desde entonces son casi 20 años que llevo viviendo en la ciudad. He estado viviendo en varios barrios y entonces es interesante porque cada barrio tiene una esencia particular y cada barrio tiene algo que aportar. Que luego eso se refleja también en el trabajo y en la forma de comunicarte. También un poco nostálgico, muchas veces cuando pasas un tiempo sin dar una vuelta por algunas calles, la recorres y dices, pues aquí en esta plaza he estado jugando yo al fútbol con aquellos amigos que ya no están aquí, que están en Colombia, por ejemplo. Bueno, yo me defino como escritor, básicamente. La poesía forma parte dentro del ámbito de la literatura, pero también escribo narrativa, que es una cosa que me gusta mucho. Y sí que es cierto que, por ejemplo, mi tercer libro es una novela, cuando seas mayor, está ambientado, gran parte, está ambientado aquí en Leganes. Yo creo que se puede ser escritor y futbolero, sí, porque yo de hecho lo soy además y mucho. Y además ahora hay una cosa muy bonita porque tengo un hermano pequeño que tiene 12 años y entonces está también jugando al fútbol y igualmente se recorre todos los campos de aquí de Leganes contra equipos de aquí de Leganes, contra los que yo también jugaba. Entonces, de alguna manera el ciclo se repite. Pero yo soy muy futbolero, mi equipo del alma es el Rappi de Bucarest, que fíjate tú, acabamos de subir de quinta división rumana que estábamos y después cuando vine aquí, obviamente, pues el Leganes, porque era lo que más cerca tenía. Y me hacía mucha ilusión también jugar aquí en los campitos de aquí cerca, al lado del estadio. La primera vez que me acuerdo, o en los de abajo, me hizo mucha ilusión porque decía, al lado de un estadio muy grande, qué bonito. Lo que más me gusta cuando vengo aquí a Butarque es el sentimiento de familia. Es un poco lo que yo quiero de un equipo de fútbol, lo que yo busco en él. El sentimiento de llegar aquí y sentirte en el estadio porque estás viendo ahí enfrente al vecino que acabas de ver hace dos días en la calle comprando pan. Entonces, además, me gusta mucho porque los clubes que son pequeños, porque yo me siento mucho más cómodo, porque creo que el sentimiento es mucho más puro que un club grande. Entonces, básicamente, cuando vengo aquí y estoy en la grada, entonces escucho a la gente, obviamente, además de desconectar del día a día, que es un poco también lo que yo hago con mi trabajo, tratar de entretener y tratar de hacer que las personas desconecten, también veo que hay mucha emoción y mucha entrega también, cosa que me gusta porque yo también soy muy entregado al fútbol. Entonces, naturalmente, hasta cierto límite, pero sí que lo disfruto y además lo peleo un poco. Aunque sea una cosa para masas, la literatura también puede ser para masas, porque creo que tampoco hace falta... O sea, no por ver fútbol vas a ser mejor escritor o peor escritor, o peor, pero si no, no por entretenerte aquí durante 90 minutos o 95 vas a ser... Yo creo que sí que tiene mucho que ver. Además, hay una pasión muy bonita aquí que muchas veces se puede extrapolar a los libros. Y es interesante cuando te encuentras escritores con los que compartes anécdotas de partidos. O sea, claro, cuando yo les digo que soy del Lega, ellos dicen, pero bueno, ¿cómo que del Lega? Pero si vives en Madrid, ¿no? Entonces es interesante. Lo que yo le diría a la gente que supongo que de alguna manera está intentando ser futbolista o algunos, bueno, pocos están intentando ser escritores, es que le pongan la misma pasión. Hablaba antes de pasión, pero creo que la pasión también va de la mano en el trabajo, ¿no? Y mucha ilusión. Y sobre todo que no tengan expectativas. Porque creo que tener expectativas cuando empiezas algo es difícil, porque estás tan arraigado a ello que te olvidas de lo que es el camino y entonces dejar de disfrutar. Entonces eso creo que es complicado porque después te puede generar una cosa que es muy fea que se llama frustración, ¿no? Cuando no lo consigues. Entonces yo creo que lo que le diría es precisamente eso y también paciencia. Si las cosas tienen que llegar, que lleguen. Pero forzarlas creo que no es necesario, ¿no? Es aquí como los goles. Pues hay que trabajarlos, ¿no? Bueno, muchas veces también toca, ¿no? Así de chiripa. Pero creo que hay que trabajarlos.